La noche está manchando las paredes, con pompas de jabón y chocolate, porque a ceres revientan los claveles para gritar que no, que ya es bastante. Ya no se están manchando las paredes, con pompas de jabón y chocolate, debajo de las piedras los claveles, gritan que no, que ya es bastante. Las faldas de mi niña están colgadas, en la copa de un pino piñonero, le sobra a la mañana una cigarra y dos encerros y el sol de enero. Siento que la vida es diferente aquí, y busco el color de su mirada, la luz que invento, la luz que salta cada día, el sueño que se abalanza. Y ese aparrón regando la cañina, una vieja que baila por la esquina, bajo de macetas de colores, para gritar que no, que ya es bastante. Se trata de vivir enamorado, te doy un puñadito de palabras, se trata de la lluvia aloceado, y una guitarra, esta guitarra. Siento que la vida es diferente aquí, y busco el color de su mirada, la luz que invento, la luz que salta cada día, el sueño que se abalanza. Carrapatero, en el desbande el abuelo, aquí te espero, en el desbande el duende. Ey primo, la vida es bella, tú verás como, como debajo del invierno sube la primavera. Ey primo, la gente que no va, me canta, canta, para que debajo del invierno sube, sube la primavera, la primavera. Ey primo, la gente que no va, me canta, 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 canta. La luz que inventó, la luz que salta cada día al sueño que se abalanta. La luz que salta cada día al sueño que se abalanta.